Hola amigos, bienvenidos a Instinto Outdoor, bueno, hoy vamos a mostrar un poquito lo que hay en combos en oferta para todos los bolsillos en combos de PG-Ray, ya se arranca la temporada de PG-Ray, por supuesto después tenemos una gama amplísima de todas las cañas top de mercado, arrancamos con algo así de la marca Surfish, la caña Redfire de 4 metros, caña de fibra de vidrio con el reel de albatros de 3 rulemanes, un combo la verdad que está muy bueno como para arrancar excelente, caña liviana con buena potencia, obviamente las cañas de fibra de vidrio son un poquito más pesadas y no tienen tanta acción de punta pero son muy válidas para pescar en cualquier laguna o en el Río de la Plata, donde queramos. Después tenemos combo de bando, con el modelo Spirit de 4 metros, esta ya es caña 100% de grafito, con pasadilos de óxido de aluminio, aptos para multifilamento, con el reel también de la marca Bando, el modelo Calyx 20, que realmente es un caño, este lo podes hacer con esta caña, con la Spirit o con la Expert de 4 metros. Básicamente son las mismas cañas, las dos de 4 metros de grafito, con pasadilos de óxido de aluminio, cambia un poco la estética nada más. Los dos van con el reel Calyx, que es un caño. Hay que tener en cuenta que en lo que es la pesca de pejerra y una vez se dice que es un pez chico o algo, uno castiga mucho el reel, así que siempre conviene comprarlo y llevarlo con un reel medianamente bueno, porque parece que no, pero lo castiga mucho, no va todo el día traciendo las líneas, así que bueno, hay que llevarlo a algún reel bueno. Y después por último, el clásico, ya clásico, Combo FX de Shimano, con la caña de 4 metros 10, toda de grafito también, pasadilos de óxido de aluminio, con el reel FX, que es de tres rulemanes, con carretel metálico, manivela metálico, antirrebras instantáneo, un reel que es un placer usarlo, es un caño, bueno y el combo, el combo todo completo, realmente muy bueno. Bueno, ahí tenemos tres opciones muy buenas, muy topadas para arrancar la temporada de Pejerrey, así que bueno, nada, como siempre decimos, envíos a todo el país, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima, con más novedades.